Lo que están viendo en pantalla y que parece una fusión entre Stigmund y Iron Man es un alienígena del cual no sabemos nada de nada y lo único que conocemos de él es la imagen que están viendo en pantalla Si es por saber ni siquiera podríamos asegurar que tiene dos manos si no tiene un tentáculo, una pinza, una garra o un cañón o algo por el estilo La aparición de este tetramanesco amigo fue en un comercial de Omniverse en donde aparece de forma muy, pero muy breve y de fondo De hecho creo que su aparición no dura ni un segundo Si, solo ese instante que están viendo La verdad es la nada misma Como Plus aparece junto a dos cosas muy raras Una pareciese ser una versión Omniverse de Aggregor Supremo y un robot eco-eco el cual es muy... no sé la verdad Y eso, la verdad no se sabe nada Ni su nombre, ni su especie, ni su planeta, ni sus poderes, nada de nada Pero como salió en un comercial, este amiguito es oficial No canon, pero sí oficial